Bueno, continuamos entonces con el programa. Ahora vamos a dar pie a la presentación de Ana Sanchorenti y Martín Willman. Ana es bibliotecaria y profesora de filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, subsecretaria de la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, integrante de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de Abra. Es integrante también de la Comisión de Legislación del Proyecto de Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología del INSIT y profesora en el área de Recuperación de Información, Bibliotecas y Repositorios Digitales en la Universidad Nacional de Mar del Plata. También está con nosotros Martín Willman, licenciado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, responsable de la Biblioteca Digital FCEN, Repositorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Martín es integrante de las Comisiones de Interoperabilidad y de Documento Digital del Proyecto de Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología del INSIT también, y representante por la FCEN UBA del Centro Nacional para la Difusión de Greenstone en Argentina. Finalmente, integrante del equipo de divulgadores del Proyecto Ciencia en Marcha para la Difusión de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ellos nos van a acompañar con la presentación Biblioteca Digital de la FCEN UBA, reflexiones en el primer año de presencia en la web. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Bueno, primero queríamos agradecer mucho a los organizadores de esta jornada de acceso abierto por incluirnos en esta presentación. La Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires lleva ni siquiera un año de vida. El título es un poquito pretencioso, pero bueno, creo que tenemos algunas cosas para compartir y por eso decidimos hacer esta presentación, aunque somos muy nuevos en la web. Primero les queríamos comentar algunas características muy elementales de la facultad. Exactas de la UBA tiene 1.200 docentes contando todas las categorías y dedicaciones, 600 investigadores formados con dedicación exclusiva, 600 investigadores en formación y aproximadamente 8.000 alumnos. Si contamos algunos números de la producción científica, podemos hablar de que anualmente hay un promedio de 150 tesis doctorales y 700 artículos en revistas con referato. Esto obviamente también es el promedio anual. ¿Por qué decidimos llamarnos Biblioteca Digital y no Repositorio de la Facultad? Porque somos el repositorio de la Facultad. Bueno, la Biblioteca Digital es una iniciativa de la Biblioteca Central de la Facultad y tiene su propia misión y funciones en cuanto al desarrollo de colecciones digitales, la descripción de las mismas, su almacenamiento, preservación y acceso del texto completo, que se refiere a la producción académica y científica de la facultad. Tiene, por lo tanto, colecciones, tiene personal propio, tiene una organización, da servicios y cuenta con recursos. Y en cuanto a las líneas de contenidos que tenemos y que, digamos, son las líneas que pensamos seguir teniendo, acrecentando, incluye la producción presente de la facultad y también algunas colecciones que contribuyen a construir el relato histórico de la facultad. Por esas razones, si bien somos el repositorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, nuestro nombre es Biblioteca Digital. De la facultad, por supuesto, somos compatibles con el protocolo OIPMH. En ese sentido, somos, como les dije antes, repositorio. ¿Cuáles son las ideas que están detrás de este proyecto? Tres principales. La primera, absoluta consonancia con los principios del acceso abierto, en cuanto a que la universidad debe procurar la comunicación más amplia y abierta del conocimiento que produce. También creemos que la universidad tiene la obligación de registrar, preservar y difundir lo que produce del modo más completo y sistemático. Por último, estamos convencidos de que la investigación sustentada con fondos públicos debe comunicarse a la comunidad que la sostiene y que la soporta. Los objetivos de la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA son entonces recopilar la información académica y científica e histórica de la facultad, asegurar su acceso, su preservación a largo plazo, aumentar la visibilidad de esa producción y de esta manera también contribuir a la relevancia científica de la facultad. Si repasamos los pasos más importantes que se dieron para la constitución de la Biblioteca Digital, por supuesto se trata de un recorte y podemos pensar que se inició este movimiento en el año 2004, donde se comenzó a experimentar con el software TV para la gestión de los procesos de la creación de tesis y su puesta en repositorios. En el año 2005 se dieron dos pasos muy importantes. Uno, institucional, es que se estableció la obligatoriedad para los tesistas de entregar las tesis en formato digital, lo que se agregó a la obligatoriedad que ya existía en cuanto a la entrega en papel. Y también en ese año se comenzaron a realizar distintas charlas y otras instancias de difusión del movimiento de acceso abierto. En el año 2006, a fines del 2006 y el 2007, se comenzó con la experimentación del ePrince, porque el TV no resultó, no vamos a explicar ahora por qué, porque digamos, creemos que sería, es algo muy técnico. Entonces comenzamos a experimentar con el software ePrince, pensando, bueno, en que teníamos que finalmente decidirnos por un software para la biblioteca digital. Como también nos preocupó y nos preocupa el tema de, al ser una biblioteca, cómo preservar a largo plazo lo que vayamos incorporando a la biblioteca digital, presentamos un proyecto y obtuvimos un subsidio en la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación para realizar un estudio exploratorio sobre la cuestión de la preservación digital. A ese estudio convocamos a muchas instituciones, centros de documentación, bibliotecas, archivos, que trabajaron en conjunto, recibimos todos capacitación, intercambiamos experiencias, y fuimos y esto nos permitió ir adoptando algunas medidas, algunos recaudos, algunas prácticas para cuidar los archivos digitales a largo plazo. En el año 2008, descartamos el ePrince y comenzamos a experimentar con Greenstone. Al mismo tiempo, en el año 2009, logramos algo muy importante, que fue la aprobación del formulario por el que los autores, en este caso de las tesis, porque es la primera colección que incorporamos, logramos que el Consejo Directivo aprobara este formulario, mediante el cual los autores ceden en forma no exclusiva los derechos de publicación de las tesis en la web. Esto fue un paso muy importante porque implicó una larga labor de sensibilización de autoridades, de distintos integrantes de la gestión sobre el problema del acceso abierto y de cómo cuidar los derechos de autor de los investigadores. Finalmente, en marzo de este año, pudimos inaugurar la biblioteca digital, o sea, ponerla disponible en la web, y otro paso muy importante fue que a partir de septiembre de 2010 somos totalmente compatibles con el protocolo OITMH, por lo tanto, podemos ser harvesteados por los proveedores de servicios que utilizan este protocolo. Bueno, yo ahora le voy a pasar la palabra a Martín Williman para que continúe con las características de la biblioteca digital. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando nosotros comenzamos con el proyecto de biblioteca digital ya hace tres años, una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a estructurar nuestros procesos y identificar las distintas fases que tienen los circuitos de una biblioteca digital, y fue ahí como adoptamos el modelo AIS, que es una ISO de referencia para modelos de archivos abiertos, y con el que pudimos plasmar una idea que teníamos bastante clara, que era identificar bien los procesos, aislar las necesidades en cada proceso, y tratar de construir circuitos y procesos que sean independientes del software que queríamos elegir o podríamos cambiar en cualquier momento. Entonces, quedarnos con esos circuitos, digamos, independientes del software que estuviéramos seleccionando. Es así como dividimos nuestros procesos en la ingesta, en el archivo y la preservación, en la gestión de metadatos y el acceso. Cuando finalmente nosotros optamos por, elegimos Greenstone como software para dar acceso a nuestra biblioteca digital, y bueno, fueron varios los motivos por los que hicimos esta elección. Acá le numeramos, un poco más, acá numeramos algunos de esas decisiones. Principalmente, bueno, era lógico que íbamos a elegir un software que fuera de código abierto y soportar a protocolo o a IPMH. Y otra importancia que tomamos, o relevantes para decidir esto, fue la reutilización de metadatos, ya que, como estamos en una biblioteca, nosotros teníamos la mayoría de nuestros documentos ya procesados, entonces queríamos poder hacer migraciones a nuestro software, esto que esto nos lo permitía. Después, versatilidad en los esquemas de metadatos. Íbamos a tener diferentes colecciones, tenemos cuatro en este momento, y tienen esquemas de metadatos diferentes, entonces queríamos tener esa flexibilidad y esa posibilidad. También la posibilidad de modificar la interfaz a nuestras necesidades, en realidad las necesidades del usuario, y poder cambiarlas con el tiempo. Greenstone nos permite decidir los índices, decidir clasificadores de búsqueda, incluso modificar la interfaz gráfica, y adaptar una interfaz con personalidad que nosotros ajustara bien a las necesidades de nuestros usuarios. Obviamente buscábamos también la descripción en texto completo y por los metadatos, y el manejo de diferentes formatos de archivos, ya que, bueno, en este momento tenemos texto e imágenes, pero también tenemos pensado incorporar videos. Uno de los motivos que nos hizo también elegir Greenstone fue el soporte técnico y la lista de usuarios. Greenstone tiene una lista de usuarios en español muy activa y grande, y también el hecho de que ya había bibliotecas digitales utilizando Greenstone, como era Claxo o la gente de La Plata en la Facultad de Humanidades, y eso nos daba un poco de aliento y personas a quien consultar en el caso de que íbamos compartiendo nuestra experiencia. También un motivo que nos estimuló elegir Greenstone fue el bajo requerimiento de personal informático, toda la interfaz gráfica, el diseño, la estética, los índices, está todo decidido por nosotros. No hemos necesitado grandes conocimientos en informática, más que nada para el tema del servidor, por eso es independiente del software, ¿no? Y finalmente, bueno, nos embarcamos tanto con Greenstone que junto con la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata formamos el Centro Nacional de Promoción de Greenstone en Argentina. Tenemos varias actividades, entre ellas dar cursos para formación, ya hicimos dos cursos en Buenos Aires, acabamos de dar en la semana pasada un curso en Concepción del Uruguay, y tenemos proyectado otro en Salta, y ya estaríamos proyectando nuestras actividades para el año que viene. Pasemos a la siguiente cosa. Bueno, nuestras colecciones actuales son estas cuatro, las tesis doctorales, que son muy significativas para nuestra producción intelectual en la Facultad, publicaciones, fotografías y archivo histórico. Fotografías y archivo histórico está muy ligada a la actividad del programa de historia de la Facultad, que es un grupo de personas que trata de recompilar la historia de la institución, y son fuertes productores de información. Y el archivo histórico está también siguiendo nuestro archivo analógico, que tenemos en una sala de preservación con las condiciones adecuadas. Para próximamente tenemos pensado dos colecciones nuevas, que son los plasmas de estudio, que solo faltan cuestiones técnicas para implementar esta colección, y luego nuestra colección más deseada, en realidad, que es la de artículos, que junto con la de tesis cubrirían la producción intelectual de la Facultad, pero bueno, obviamente acá los problemas no son técnicos, en el caso de la publicación de artículos son cuestiones de derechos de autor, y bueno, es algo que estamos abordando fuertemente el año que viene con Ana. Queríamos aclarar acá que el ingreso de la información, o sea, de los ítems a la biblioteca digital, está realizado por nosotros, o sea, no estamos usando autoarchivo. Esto se basa en nuestra creencia de que en realidad tenemos que superar cierta masa crítica para volver más deseables, ¿no?, y que los autores deseen publicar en nuestro site. Seguramente en el futuro vamos a implementar esta modalidad, ya que creemos que un proyecto de este tipo no puede sostenerse en el tiempo con nuestra única administración, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, este ya es nuestro site, este es el home de nuestro site. Nosotros buscamos siempre una interfaz gráfica que la persona pueda identificar las colecciones con íconos, que se puedan mover rápidamente. Nosotros en el home también damos acceso a nuestras novedades, a las nuevas colecciones que estamos subiendo, estimulamos al uso de colecciones ya existentes en el caso de las imágenes, de las fotografías históricas de la facultad, y también damos acceso en el lado izquierdo del home a información que es relevante para las personas que quieren publicar en nuestro sitio, particularmente a los investigadores que dan sus tesis o en el futuro sus artículos, y es información respecto a los compromisos que ellos están tomando y los que tienen que considerar respecto a las editoriales científicas, cuáles son sus posiciones, sus derechos, y qué consideraciones deben tener, tanto con lo que ya publicaron, con lo que desean publicar. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, esta es la colección de tesis, todas las colecciones tienen una estructura similar, estamos posibilitando así que el usuario se acostumbre a una estructura y navegue más rápido. Nuestro objetivo es que acceda al PDF lo más pronto posible, normalmente respetamos la regla de los tres clics, en realidad acá están llegando con dos clics al PDF, y también damos otra información como es en este caso la cita, el registro, el resumen, y siguiendo o adecuándonos a las necesidades de nuestros usuarios, en este caso la comunidad científica exacta es bastante progre en la utilización de herramientas, también estamos dando acceso al HTML, el HTML de nuestros PDF se genera de forma automática, lo que genera que algunos no sean visualizables porque tienen mucho ruido, pero en los que sí lo podemos hacer damos acceso porque el usuario está acostumbrado a identificar rápidamente de esta manera si es el material que está buscando, permite hacerles búsquedas en el texto completo y visualizarlas. Obviamente nuestro buscador hace búsquedas en texto completo. Esta es la colección de fotografías, la puse nada más para que vean que la estructura se respeta, y ahí estamos viendo un browser por año. Pasamos a la siguiente. Esta es nuestra colección de publicaciones, es una colección que nos dio sorpresas porque cuando nosotros comenzamos no teníamos pensado que iba a crecer tanto, ya tenemos cinco publicaciones, se está agregando prontamente otra más, cuatro de ellas están abiertas o se activan, seguimos recibiendo material. Lo que pasa es que nuestra facultad tiene una fuerte actividad en lo que es divulgación científica, estas cuatro son divulgación científica, una de ellas es semanal, las otras son trimestrales. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá a partir de octubre del 2009, en donde nosotros podemos empezar a publicar tesis porque logramos que el consejo directivo nos apruebe un formulario en el que el autor nos habilita el acceso a la tesis, si podemos publicar la tesis o no, o si lo podemos hacer luego de un embargo temporal, hicimos un pequeño análisis del comportamiento de los autores con este tema. En este gráfico están viendo cómo ha sido el número de formularios que nos han autorizado, la franja azul es la tesis que ha sido autorizada, la amarilla es la que están embargadas con uno, dos o tres años, y las naranjas, rojo por acá se ve naranja, las que no están autorizadas. Si ven en los últimos tres meses, estamos presuponiendo que está disminuyendo el porcentaje de no autorizadas, ya que sigue creciendo el porcentaje de autorizadas y embargadas. En el gráfico siguiente les mostramos el porcentaje, acá está de un total, hay 124 tesis que están siendo autorizadas, 77 que están embargadas y 30 que no han sido autorizadas, y en el gráfico siguiente les mostramos de esas 37 que han sido embargadas, el periodo de embargo. Ven que más de la mitad solo tienen un año de embargo. Esto nos llama un poco la atención, favorablemente, porque pensamos que la gente las iba a embargar por más tiempo. También da cuenta de esto, de que cuando el doctor llega a la publicación de su tesis doctoral, ya la mayoría del material lo ha publicado, entonces no tiene tantos compromisos. Finalmente nos preguntamos por qué había ese porcentaje, aunque sea pequeño, de tesis que no podíamos publicar, o a qué se debía. Entonces hicimos una pequeña encuesta telefónica, nos comunicamos con ellos, obteniendo los siguientes resultados, el 78% de los tesistas declaró que tiene miedo a entrar en conflictos con los editores, tanto previos como posteriores, un 56% desconocía la posibilidad de embargo, a pesar que nosotros en el site dábamos información al respecto, y las personas que acompañan al investigador en los trámites de la tesis también le aclaran la posibilidad de embargo, esto nos llama la atención respecto a que vamos a tener que profundizar más en este tema. Y este 56% cuando hablamos con ellos finalmente optó por el embargo, así que tenemos que rever fuertemente esto. Después hay un 22% que nos llama la atención, en realidad está disconforme con su trabajo, con eso no podemos hacer más al respecto, así que ellos no quieren publicar porque no les parece que su trabajo sea representativo. y finalmente era de esperarse, pero es un porcentaje pequeño y un miedo a la pérdida de contras de la obra y obviamente al plagio. Bueno, eso es todo, esta es nuestra pequeña experiencia que hemos tenido en estos meses, ahora les paso con Ana para que cierre la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, una cosa que nos interesaba compartir con ustedes es cómo impactó estos logros que estamos mostrando al interior de la Biblioteca Central. En realidad también nos estamos preguntando cómo estamos impactando en la facultad, pero bueno, aún es pronto, somos muy nuevos, así que bueno, estamos, estas son lo que podemos, esto es lo que podemos mencionar acerca de qué es lo que ocurrió adentro de la Biblioteca Central con la creación de la Biblioteca Digital. En primer término está el trabajo que hubo que hacer y que se sigue haciendo en cuanto a la capacitación y la especialización de los recursos humanos. la gente que está trabajando en la Biblioteca Digital, gente que estaba trabajando ya antes en la biblioteca y que fueron incorporándose, convirtiéndose a bibliotecarios digitales. Esta especialización se hizo a través de cursos, a través de asistencia a eventos y mucho capacitación en servicio, ensayo y error, de esa manera es como las personas que hoy están integrando el equipo de la Biblioteca Digital han ido transformando sus funciones y sus tareas. Esto implicó también, por supuesto, una reorganización de los circuitos habituales de la biblioteca. Al ser una biblioteca, digamos, una dependencia de la biblioteca, fueron afectados varios, fundamentalmente los procesos y los circuitos del área de procesos técnicos que intervienen, porque nosotros reutilizamos los metadatos, y hubo un ida y vuelta, porque algunas cuestiones que se nos plantearon, como por ejemplo con la colección de tesis, implicaron algunos cambios en la... Algunos cambios también en los procesos, incluso hasta en los datos que incorporamos a la descripción de las tesis. Por ejemplo, hemos ampliado los datos de la descripción bibliográfica de las tesis a partir de la inauguración de la Biblioteca Digital. Con todo esto, decidimos que la Biblioteca Central de la Facultad tiene un área, un área nueva, que es la Biblioteca Digital, con sus responsables, su equipamiento, sus personas que trabajan específicamente allí. Por otra parte, nos sucedió algo muy interesante por esto de haber creado esta línea, de haber incorporado a la Biblioteca Digital la línea que tiene que ver con el pasado de la Facultad. No solamente por la incorporación que estamos digitalizando, publicaciones y además archivos que tienen que ver con la vida política, administrativa y académica de la Facultad. Todo esto transformó a ese área en un verdadero ámbito de trabajo para la gente que está haciendo investigación histórica. Con lo cual, bueno, ahí nos dimos cuenta que estábamos contribuyendo a la construcción de ese relato e incluso participamos directamente en muchas de las actividades del programa de Historia de la Facultad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, en estos días? Como les dije antes, hace poco que somos totalmente compatibles con el protocolo IPMH, así que estamos ahora empezando a registrarnos en los proveedores de servicios, en los directorios de repositorios. Bueno, ya desde acá le decimos a Isabel que nos puede incorporar en el CIU, le vamos a mandar todos los datos. Y además estamos trabajando sobre otro tema que es, bueno, por supuesto nos dimos cuenta que la mayoría de los accesos se producen a través de Google. Entonces, estamos trabajando en dos cosas. Una, el posicionamiento web del sitio de la biblioteca digital, por un lado. Y por otra parte, lo que ocurre con la recuperación de los documentos de la biblioteca digital en Google. Primero, para que se recuperen bien, que estén bien posicionados, y además, para que no pierdan identidad, porque es normal que nosotros recuperemos documentos en Google ante una búsqueda, y después no sabemos de dónde salieron, porque los documentos que recuperamos no tienen ninguna identificación del marco institucional. Por supuesto que las tesis tienen portadas, les estamos incorporando no solamente los datos de la facultad, sino también los datos de la biblioteca digital, que es el marco en el cual se están publicando y accediendo. Si nosotros tuviéramos que pensar cuál fue la principal dificultad que tuvimos, con mucha seguridad podemos decir que no fue una dificultad tecnológica, sino que la principal cuestión que tuvimos que encarar para llegar hasta hoy es la cuestión del derecho de autor y el temor de los investigadores y de los docentes al conflicto con las editoriales, con las que tienen que publicar, porque así es el sistema de evaluación de la ciencia hoy. Entonces, este es uno de los temas con los cuales tuvimos que lidiar y vamos a seguir lidiando mucho más, con lo cual se nos presenta como una línea de trabajo absolutamente necesaria y al que le tenemos que dar mucho énfasis todas las instancias que tengamos para la sensibilización de los autores. Por otra parte, como dijo Martín, nuestra colección más deseada que quisiéramos haber incorporado ya, que es la colección de artículos y papers, nos dimos cuenta de otra cosa y es que en la facultad la mayoría, les diría el 80% de los investigadores son investigadores con ICET. Por esa razón, ellos ya han depositado sus trabajos y dado la descripción bibliográfica de esos trabajos en los sistemas que tienen esta institución de financiación de la investigación. Nosotros no podemos exigir un doble depósito, no podemos exigir la duplicación de este trabajo. Así que esta colección necesariamente va a tener que pasar, y tenemos un enorme desafío, por la reutilización de los procesos, de los datos y de los archivos, y esto obviamente nos lleva a una coordinación interinstitucional. Bueno, esta es una línea de trabajo que nos proponemos para el año próximo. Por último, una reflexión general sobre lo que para nosotros es el movimiento de acceso abierto. Lo vemos como una red que se levanta y se sostiene de muchas puntas, donde debemos coincidir desde varios lugares, desde varios ámbitos y desde varios niveles. Las instituciones científicas, porque, bueno, tienen que poner, darse las políticas, poner los recursos para que se constituyan los repositorios abiertos de su producción. Las bibliotecas de esas instituciones, porque a través del know-how que tienen en cuanto a la gestión de la información, pueden ser principales actores en la construcción de los repositorios o en la contribución a la construcción de los repositorios. Las entidades de financiación, porque realmente pueden jugar un rol fundamental a través de los mandatos que obliguen a los investigadores a publicar en forma abierta los trabajos que se financian con esos fondos. Obviamente, los científicos y autores en general, porque son los que van a tener que depositar o ceder sus trabajos a la comunidad. Y por último, los estados, los estados que a través de legislaciones, alienten el acceso abierto, alienten la construcción de repositorios y de sistemas nacionales, así como obliguen y ejercen un fuerte mandato para el archivo, para el movimiento de acceso abierto. Es decir, pensamos que el movimiento de acceso abierto no puede ser producto de la voluntad de algunos, sino de la conjunción de políticas y acciones de todos los actores que participamos. Bueno, les agradecemos muchísimo el habernos escuchado. No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Hay unas muy puntuales que yo las fui leyendo. Había quien preguntó qué era el embargo y por qué eran los 1, 2 o 3 años. Por ahí no quedó en claro. Nosotros logramos que a partir de octubre del 2009 es obligatorio el doctorando expedirse sobre si quiere dar acceso a su tesis doctoral o no quiere dar acceso a su tesis doctoral o tiene la alternativa del embargo. ¿A qué se debe la alternativa del embargo? Normalmente los investigadores a partir de su tesis doctoral publican en revistas internacionales y ceden sus derechos en esos trabajos. Normalmente de una tesis doctoral salen hasta 5 papers en algunos casos, en las tesis de biología, que son las que tienen una producción más alta. Esos papers normalmente se van, algunos, publicando durante el proceso de tesis doctoral, pero no puede ser publicado completamente antes de la presentación porque tiene que tener algún édito la tesis doctoral. Entonces, lo que le damos es 1, 2 o 3 años para que termine de publicar en revistas internacionales aquella información que todavía no ha sido publicada de su tesis doctoral. Esto se debe a que si ellos publican la tesis doctoral antes de publicar en una revista internacional, si la revista internacional encuentra la tesis, podría alegar que el trabajo no es original y no permitirles publicar. Esto fue parte, cuando nosotros antes les decíamos que una de las dificultades principales había sido justamente el tema del derecho de autor, es porque nos llevó, les digo, nos llevó dos años sensibilizar suficientemente a las autoridades para que nos permitieran desarrollar la colección de tesis. Y además, eso de los tres años, de embargo, lo solicitaron ellos para quedarse tranquilos y finalmente, bueno, poder abrir esto de las tesis. Había otra pregunta por ahí sobre si nosotros íbamos a incluir videos y audios. Tenemos pensado, sí, tenemos pensado ir avanzando con algunas producciones, cosas, conferencias, eventos que se dan en la facultad. Y finalmente recuerdo que había varios comentarios acerca de, en realidad no eran preguntas, sino que eran acuerdos de la afirmación que hicimos acerca del sistema de evaluación de la ciencia. Y sí, la verdad es que nosotros pensamos, tenemos una visión crítica de esto, no porque no haya que evaluar, tener como variable de evaluación a las publicaciones científicas, sino que no debería ser el único criterio de evaluación. Y esto es lo que está, digamos, forzando, al tener esto como criterio principal, está forzando a este circuito perverso que es tan criticado de la comunicación científica y por el cual ha surgido el movimiento de acceso abierto, justamente como respuesta a eso. Muchas gracias. ¿La encuesta? No, que la encuesta... Hola. No, que la encuesta que vieron sobre los motivos principales porque las personas no dan acceso a la tesis, se hizo sobre 30 tesis que eran las que no daban acceso, precisamente, telefónicamente. Gracias. 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 Gracias.